Buenas noches, mi nombre es Julián Andrés Urián Pahuey, estudiante de Agronomía, el SEAR Pitalito. Estoy en el curso de Economía Agraria. Este trabajo es presentado a la doctora Andrea Carolina García, quien me quiso dar esta oportunidad de poderle presentar la actividad 2, dado que por problemas que tuve con mi internet, porque vivo en una zona rural, municipio de Palestina, Huila, pues me quiso dar la oportunidad de volver a presentar este video. Bueno, y entrando en materia, yo principalmente escogí el tema del café, como con la variedad Tabi, el productor se llama Víctor Barrera, municipio de Palestina, Huila, en la vereda Sinaí. Bueno, ¿el por qué escogí esta variedad? Pues bueno, esta variedad es una variedad diferente a las demás variedades del café. ¿Qué lo hace diferente? Lo hace diferente su especialidad, su productor, el cual día a día, mucho día a día, esta persona se capacita más y así puede obtener grandes resultados en tasa de estas variedades. Bueno, y con respecto a lo de la guía, este, tenemos que esta variedad tiene, en cuanto a producción, producción por área, tiene una producción aproximadamente de 10 a 12 cargas secas por año. Es un poco baja, porque esta es una variedad de porte alto. Se siembra de 3 por 3, el cual en una hectárea de 10.000 metros cuadrados, solamente le cabrán 1.100 árboles de este café, aproximadamente. Entonces, la producción es muy baja, pero con un gran empeño en que los graficultores hagan su especialidad en esta variedad y puedan venderlo a un gran precio y así puedan mitigar el bajo costo que tiene este café con las siguientes variedades que meten 5.000 o 6.000 árboles por hectárea. Bueno, otra pregunta de la guía es el costo de producción por unidad de área. Aquí el costo de producción en esta variedad es más económico, porque hablamos que entre 1.000 árboles es más económico que mantener 5.000 en una hectárea, ¿no? Pues bueno, estas variedades hacen esto, que el costo de sostenimiento sea más económico. No digo económico porque a los trabajadores les va a rendir un poco más, se están haciendo un mantenimiento de arbences, controlando arbences o ya sea abonando, pues se abonan más rápido 1.000 que abonar 5.000. Estamos ubicados en la variedad Sinaí, con esta variedad. Bueno, las problemáticas, la problemática de esta variedad es como todo café, pero en esta pega un poco menos, en la parte más cálida, en esta variedad le da broca, pero en un 5%. Le da broca también, como es que las otras variedades, pero es más fácil de controlar porque es muy poco lo que es lo que le da estas enfermedades a esta gran variedad. Bueno, y se preguntan antes por qué tengo la imagen del fondo de una gran marca reconocida.